Hola, hola, buenos días a todos, hoy les quiero presentar un recibo que voy a hacer de escartorregona de pilis en rampa UV, lo voy a poner en esta cajita de 15x15, bueno, y así. Vamos a ver qué tiene. Ay, me falta agua limpia, enseguida vuelvo. Ya volví, y así queda descubierto su nido bajo tierra, totalmente lleno la botella. Y así, continuemos. Ay, me falta agua limpia, enseguida vuelvo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.